Flor y Canto presenta de Lesubio, donde inició su labor docente. Después de servir un año y al manifestarse de ella, sucesos místicos incomprendidos por su comunidad, fue trasladada a Madrid, donde tuvo que comparecer ante el santo oficio, quien le eximió de las acusaciones contra ella formuladas. En 1930 fundó la Congregación de las Esclavas del Amor Misericordioso, cuyo carismo será velar por la protección de la niñez y la población desamparada. Un generoso donativo le proporcionó los recursos necesarios para abrir junto con un grupo de religiosas que la siguieron su primera casa. Enfrentó la falta de recursos injurias sobre su persona y el instituto. Incluso algunas autoridades eclesiásticas prohibieron el apoyo a su obra. Su personalidad y dones superaron los problemas y su hermandad se expandió. En 1936, ante nuevas calumnias, en su contra fundó y viajó a Roma para responder a los infundios. Ahí le sorprendió el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, las esclavas del amor misericordioso brindaron auxilio a las víctimas y atendieron a los heridos. En 1951 creó en Roma la Congregación de los Hijos del Amor Misericordioso para el cuidado de los sacerdotes del clero secular y trasladó la sede de su instituto al pueblo italiano de Coleversa, donde pasará el resto de sus días haciendo el bien, creando nuevos organismos altruistas y con el don de hacer milagros con el que fue dotada. Realizó curaciones sorprendentes. Fue beatificada por el Papa Francisco en el 2014.